Buenas noches, querido grupo. Vamos a orar por las peticiones. Yo las tengo aquí. Quiero enviar un videíto porque a veces siento que es tan necesario que nos veamos, que ustedes puedan verme cuando esté orando. Tal vez yo no puedo verles, pero ustedes sí a mí. Quiero orar por Jocelyn Salazar, por su ansiedad. Declaro, Señor, oh Dios, que Jocelyn, que viene recién ingresando al grupo, ella va a recibir, Señor, la libertad que necesito. Oramos por su nuevo empleo, Señor. Sé que hay muchos en el grupo que están recién comenzando con trabajos nuevos y sé que tú vas a ser con ellos, Señor, oh Dios, en cada momento. Oro por Mari Salazar, Señor, por la salud de su mamá, por su salud, Padre. En el nombre de Jesús oramos por los padres, Señor, de nuestros compañeros. Compañeros, Señor, que están pidiendo oración por sus padres en el nombre de Jesús. Señor, también por los papás de Nelly, por Luciano, por Telma González. En el nombre de Jesús, Señor, toda infección, todo lo que esté trabajando allí en su cuerpo, declaramos, Señor, que toda esta familia está bendecida por ti en el nombre de Jesús. Señor, oramos en forma especial por Elena Martín, de España. Señor, ella tiene una rosácea, Padre, en el nombre de Jesús y declaro que esa rosácea ahora sale de su cuerpo en el nombre de Jesús, que no tiene poder sobre ella. Se libre de esa rosácea, Elena, en el nombre de Jesús. Yo me uno con todo este grupo, Señor, para poder orar juntos, pedir por la salud también de la tía que inició un tratamiento para los ojos, la tía de Mari. Oramos para que ella, Señor, o Dios, vaya confiada, Señor, en ese tratamiento por Luz Gómez, Señor, por su salud, porque su hija, Señor, tenga escuela. Ya que el trámite no se realizó bien, Padre, en el nombre de Jesús. Luz, creemos que Dios abrirá esa puerta, que a lo mejor se cerró, pero Dios abrirá una puerta mayor para ella. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Lloramos para que tú te fortalezcas y seas llena del poder de Dios en tu vida. Oramos por Asunción, por su hija, que está enferma, ya tiene dos semanas con dolor de cabeza y cuerpo, y esta semana empezó con una tos seca. Declaro que Lorena y Asunción, en el nombre de Jesús, todo dolor de cabeza, toda migraña, en el nombre de Jesús, ahora mismo yo amarro, Señor, toda migraña, toda enfermedad, Señor, todo síntoma de enfermedad, de dolor de cabeza, en el nombre de Jesús. Yo declaro que son libres de ese dolor, en el nombre de Jesús. Recibe sanidad ahora mismo. Oramos, Señor, que sean soltados nudos, Señor, que se producen en la cabeza, que sean soltados aquellos nudos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Oro por Iraima, Señor, oh Dios, para que tú seas trabajando en su corazón, para que le des la sabiduría, el entendimiento, para que ella pueda ver con claridad todas las cosas, Señor, como tú quieres que ella las vea, en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios. Padre, que en su hogar, Señor, oh Dios, haya un poder sobrenatural que trabaje a favor, Señor, de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Oro por Jacob, Señor, oh Dios, por toda su sanidad, cuerpo, alma y espíritu, para que él siga, Señor, siendo fortalecido en ti, Padre. Bendigo todas las áreas de su vida, Señor, todos sus proyectos, todos sus pensamientos, todo, todo se ha bendecido en el nombre de Jesús. Por Giselle, Señor, oramos esos dolores de cabeza, en el nombre de Jesús, ahora mismo, todo aquel que tenga dolor de cabeza, ponga sus manos en el lugar donde le duele. En esta oración, ponga sus manos y diga, yo declaro que soy libre de este dolor en el nombre de Jesús. Yo declaro que ahora mismo el dolor de cabeza suelta mi vida en el nombre de Jesús. Ahora mismo caigan todos los nudos en la cabeza que provocan estos dolores, toda tensión nerviosa. Usted allí declare, poniendo su mano donde le duele, en el nombre de Jesús, declaro ahora, diga, yo declaro que soy sana en el nombre de Jesús y que este dolor de cabeza se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, dígale, gracias, gracias, porque sé que tú lo haces. Soy libre del dolor de cabeza, en el nombre de Jesús. Usted ahí dé la orden a su sistema nervioso que está trayendo estrés, que está trayendo el dolor de cabeza. Es solamente falta de un estrés, una tensión nerviosa. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por la hija de Jéssica. Señor, que ya está teniendo malos pensamientos, declaramos, Señor, oh Dios, que ella no va a ser tocada por ningún pensamiento que quiera venir, Señor, a atormentarla. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo pensamiento de las tinieblas que quiera robarle a ella, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, oro, Señor, oh Dios, por todas las peticiones que tenemos, Señor, que yo tengo anotadas, Señor, aquí en mi teléfono, Señor. Oro por la mamá de Noelia, Señor, oh Dios, por Francisca, que está hospitalizada. Señor, estuvo muy grave, pero yo declaro en el nombre de Jesús y les pido a cada uno que oremos por Francisca y que está hospitalizada mamá de Noelia, una compañera nueva. En el nombre de Jesús, declaramos que viene vida y vida en abundancia. Oramos, Señor, por Reinaldo, Señor, oh Yarse, que tiene crisis de pánico. Señor, el papá de una compañera nuestra, declaramos que este grupo va a ser una bendición para ella en el nombre de Jesús. Por el esposo de Hilda, por José Pedro, yo oro declarando que ningún poder de meningitis tiene mayor poder que tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por Mari, Señor, que toda enfermedad, Señor, que está en su cuerpo ahora en el nombre de Jesús es soltada. Mari, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Oramos por Maritza, por su esposo, Señor, para que tú seas abriendo los ojos de su entendimiento, para que él pueda ver con claridad, Señor, oh Dios, todas las cosas en el nombre de Jesús. Oramos por sus nietecitas, Señor, por Mari Emilia, Señor, oh Dios, también, Padre, en el nombre de Jesús. También por la suegra de Erick, por Juana Najera, en el nombre de Jesús, Señor, que también está hospitalizada. Gracias, Señor, gracias. Usted allí, dele gracias a Dios, dele gracias. Invirtió estos minutos, pero sabe que son minutos preciosos, valiosos, en donde usted se entrega por amor a otras personas. No hay nada más lindo que interceder por otras personas y que otras personas intercedan por usted, que podamos pedirle al Padre creyendo que él está, porque el que le busca es necesario que crea que le hay. Que cuando usted ora, usted sepa que él está escuchando, que usted sepa que usted no está haciendo una oración por descargar su corazón, sino que usted está haciendo una oración porque Dios le está escuchando, porque Dios es Espíritu. Y usted está orando en el Espíritu. Usted tiene que orar desde el Espíritu, desde su corazón. Usted tiene que decir, yo quiero, Señor, sentir que la oración tocó mi vida. Yo quiero sentir que la oración tocó tu espíritu, Señor, que tocó tu esencia, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque todas estas peticiones y las peticiones que tal vez no pudieron ingresar ahora, Señor o Dios, van a, vamos a poder, Señor, orar por ella en el nombre de Jesús por Marilia, pide por oración por su hijo Mitchell, que el Señor entre en su vida y le dé paz y sabiduría. Y también ella pide sabiduría para tomar decisiones, recibe sabiduría en el nombre de Jesús. El Señor dice, Marilia, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y él dará en abundancia. Él dará, dice que debemos pedir sabiduría. Marcel pide oración por crecimiento espiritual y la salud de su hijo Josías y Juan de Dios, ya que están enfermitos. Marcel, oramos por tus hijos, creemos de que ellos están en las manos del Señor. Tú puedes también en la autoridad que Dios nos ha dado. Dice que todo aquel que cree, solamente el que cree, no el que tiene un puesto en una iglesia, no aquel que es súper espiritual, no aquel que se sabe toda la Biblia, sino que todo aquel que cree. Pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán en el nombre de Jesús. Usted, mujer de Dios, hombre de Dios, si tiene una persona que esté enferma, usted mismo, usted póngase manos, usted mismo póngale manos a su hijo en el lugar donde le duele. Y usted diga, yo declaro que mi hijo y mi hija, mi padre, mi madre, mi ser querido es libre de esta enfermedad en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, usted mismo puede orar por sus hijos y declarar sanidad en el nombre de Jesús. Y créame de que esa oración es tan poderosa como cualquier otra oración. Lo creemos, lo declaramos, yo les bendigo a cada uno de ustedes. Ya mañana tenemos una terapia con la terapeuta Tania Rodríguez. El lunes estamos nuevamente juntos. Yo les bendigo, me alegro mucho que podamos estar en este grupo. Es un grupo lindo, usted lo ha visto, es un grupo donde nos bendecimos. En donde, créame, que yo tengo una lista, tengo un WhatsApp especial donde guardo las peticiones de oración. Y sabe que cuando las reviso, disfruto, porque todas son contestadas. Si usted me pregunta cuál de esas, no sé, de 100 peticiones, a lo mejor dos o tres, en algún momento no se contestaron. Pero todas las demás han sido contestadas, contestadas, contestadas. Y sabe que es una bendición, todas, todas, porque insistimos. Y cuando no hay respuesta inmediata, volvemos a insistir hasta mover la mano de Dios a nuestro favor. Usted sabe que yo le hablé con Dios antes de tomar estos grupos. Yo le dije, Señor, yo hago estas terapias, pero tú vas adelante de mí. Si tú no lo haces, porque yo puedo llegar a la mente, puedo llegar a las emociones de cada uno. No podemos hablar muchos temas, pero si no eres tú, Señor, el que va a transformar el corazón, el que va a sanar las heridas, el que va a hacer una transformación, un cambio de vida. Señor, ¿cómo? Y el Señor me dijo, estoy de acuerdo. Así que yo siempre sé, que sé, que sé, que yo no trabajo sola. Yo sé que Él hace su parte, porque ese fue el trato. Yo le dije, Señor, no saco nada con hacer terapia, no saco nada si voy sola. Pero si yo voy contigo, todas las cosas pueden ser posibles. Así que usted confíe que Dios está con nosotros, cada paso que damos. Y usted mientras esté en este grupo, su fe se va a mantener, no se aparte, no se aleje, no sienta de pronto que porque no ha estado bien, no puede conectarse. Ahí es cuando más debe conectarse. Cuando usted no se siente bien, es cuando más debe buscar el grupo y decir, ¿sabe qué? No me siento bien, necesito que oren por mí, necesito que me den alguna palabra de aliento. Hay muchos compañeros que ya llevan bastante tiempo en los grupos y siempre van a tener una palabra para usted. Y qué lindo es poder compartir con gente de fe, con gente que nos va a tirar buena onda, que nos va a tirar para arriba, ¿no es cierto? Y no que nos va a decir algo que va a ser una crítica. En este grupo no existe eso, nadie critica a nadie. No lo he visto y sé que no lo voy a ver, nadie va a decir algo que no corresponde porque todos sabemos que por sobre todas las cosas está el respeto, el amor, el agradecimiento que cada uno tiene. Este es un grupo maravilloso. Así que les mando un beso, un abrazo grande y todo este grupo está bendecido. Así que si usted no alcanzó a poner su petición, no se preocupe porque créame que todos los días hay gente de Visión Mundial para la Familia, que es la corporación donde pertenecemos nosotros, que está orando por ustedes y les está bendiciendo y conocen sus nombres. Cada uno de ustedes conocen sus nombres y están orando en grupos temprano a las 7 de la mañana acá de Chile y diferentes grupos, diferentes días orando por cada uno de ustedes. Así que usted tranquilo, usted descanse, usted dígale Señor yo te dejo mis cargas, ya no quiero llevarlas, yo descanso en ti y sé que en ti voy a tener ese descanso. Y también no deje de ver las terapias, tenemos ya en la página, ya también publiqué ahí la terapia para el que no la ha visto, vuelva a verla porque son cosas muy importantes que si usted logra capturarlas, en la última terapia que yo hice, el día miércoles hice un resumen de la 1 y la 2, digamos un resumen de la 1, hice la 2. Sabe que con esos dos resúmenes de terapia usted ya puede dominar por completo la situación de ansiedad y de temor y de pensamiento, pero tiene que escucharlo y tiene que apropiarse y apoderarse de esa verdad. Así que les mando un besito grande, les voy a dejar ahí el link, un beso grande, cuídense y sé que esta noche van a descansar. Y los que tengan respuesta de oración de inmediato en el grupo ponen, yo recibí la sanidad, yo recibí la bendición, yo la recibí, para que también podamos contar lo que Dios hace. Un beso.